Música Estamos en una parada de autobús son bastante particulares porque te tenés que decir a dónde vas a ir ellos te cobran según la distancia recorrida pero lo que tiene interesante es esto están a una altura como de un metro y medio por arriba del suelo porque los autobuses ahí hay uno tienen la puerta a esa altura una cosa muy extraña bueno ya es la segunda vez que cambio el bus me queda uno más para llegar a Fran Banan no les dije buen día tabeleros estoy yendo a uno de los templos las turistas más grandes de Asia se llaman Fran Banan no los no los 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 Llegamos por fin, fue alrededor de 1 hora 45 en bus desde el centro de la ciudad, ténganlo en cuenta si vienen en bus, yo les recomiendo que si tienen pocos días contraten un transporte privado porque les va a ser todo mucho más sencillo, van a llegar más rápido. Lo que tienen acá de interesante es que con una misma entrada pueden conseguir el ticket para Prambaram y para Boroburur, que es el otro templo importante que tiene esa carta, es decir, hay un ticket combinado que cuesta 50 dólares para los dos templos, pero hay un pequeño truco, con su libreta de estudiantes, si es que son estudiantes, les sale el 50%, es decir, a mí salió 25 dólares los dos templos. Prambaram Prambaram se compone de 5 templos y en esta zona hay 4. Este es el más importante y es el templo de Prambaram, que es el primero que vamos a recorrer. Toda la zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1991 y este templo, o toda la zona de templos, está lloviendo y se está mojando. Veo que te estás mojando, cámara. Les decía que toda esta zona es la más grande de templos hinduistas del mundo, así que es importante. Como se largó la lluvia antes de empezar a recorrer, me vine al restaurante a comer. Hay un restaurante medio extraño, pero bueno, vamos a probar a ver qué tal es y después sí vamos a recorrer todos los templos. ¡Gracias! Prambaram Ya terminamos de recorrer el primero de los templos, el más grande, el de Prambaram. Les recomiendo que se tomen por lo menos una hora para dar una vuelta por todo el lugar porque hay varios templitos para meterse y hay mucho detalle. Entonces lo ideal sería una hora. ¡Gracias! Último templo que visitamos en esta zona es el templo de Segu. Según la revista Lonely Planet, este es uno de los lugares que ver antes de morir, uno de los 100 lugares que ver antes de morir. Para mí no, para mí no. Está bueno el templo pero no es la gran cosa. Además, durante el terremoto que sufrió Indonesia hace unos años quedó en gran parte destruido y nunca fue reformado, ni reconstruido ni restaurado. Así que está como en ruinas. Le da un aspecto lindo, bonito, pero como les dije, no sé si es la gran cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 templos gracias a dios la lluvia paró así que vamos a estar recorriendo el templo de borobudur durante unas dos horas más o menos este dicen que es el templo budista más grande del mundo dicen porque he recorrido bastante el sudeste asiático y todos los países dicen que tienen un templo que es el más grande del mundo me dijeron que está muy bueno así que vamos a ver recorrerlo y 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 van a salir por una especie de pasillos llenos de cosas para para comprar no hay forma de salir por otro lado sea que estás obligado a ser atosigado por los vendedores y 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